Mira, yo solo sé que te quiero y no es porque te lo digo, si no, si no porque muy adentro te llevo siempre conmigo y como mi amor no se mide, no sé, no sé si es mucho o es poco, yo solo sé que te quiero, yo solo sé que te quiero con la violencia de un loco, yo solo sé que te quiero y no es porque te lo digo, si se llega hasta el olvido de pensar en uno mismo y yo no sé lo que haría si algún día no me quieres, pues, pues si por amor se nace cariño, por amor, por amor también se muere, ¿De qué servirá un recuerdo cuando ya no estés conmigo? Ahora, ahora, ahora es cuando te quiero, Ahora, ahora es cuando te quiero y no es porque te lo digo, Vení, vení, haz de aquí, así, así muy junto a mí, así, Sin decir, sin hablar, sin preguntar, Bésame así, 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 mi amor, así, vení, Si ahora es este amor, Ahora, 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 mi amor, así, vení, Que te quiero y aquí, Vení, Vení, mi amor, aquí, así, 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 Que te quiero y así, 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 que te quiero y así. ¡Gracias! Un aliento despierto Siempre nuevo Una cama deshecha Luego un ruego Un balcón, una reja y Una estera Y una taza vacía Que te espera Y el recuerdo de aquellos Despertarés Va corriendo un telón a mí Besarés Y regresan a mí Viejos sonidos De silencios y arrojos Que en olvido El café sobre el fuego Luego el diario El excitante y febril El mismo horario Tu mirada feliz Cada mañana Nos bañaba la luz De tu ventana Ya no corro deprisa Las cortinas Pues sin ti la costumbre Se ha perdido ¿Para qué descorrerlas Si en tu ausencia Quizás el sol Se nos quedó dormido No 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 El café sobre el fuego La minuscule Luego, luego el diario, en excitante y febril el mismo horario, tu mirada feliz cada mañana, nos bañaba la luz de tu ventana. Ya no corro deprisa a las cortinas, pues sin ti la costumbre se ha perdido, ¿para qué descorrerlas si en tu ausencia quizás el sol se nos quedó dormido? Quizás el sol se nos quedó dormido, quizás el sol se nos quedó dormido. Al final, amigo corazón, quedamos solos. Si se fue, nos queda recordar lo que pasó. Y al final, amigo corazón, ya no la juro. Si también mi lágrima final se la llevo. Y recuerda que aprendí a creerle y a decirle mía, y a llenar sus noches y a vivir sus días, y a leerle versos de poetas nuevos, y a explicarle cosas simples del amor. Le conté que el mundo con los dos moría, porque todo el mundo era de los dos, pero como se ha marchado, nunca lo creyó. Corazón que late, corazón que llora, corazón que sufre, corazón que implora, corazón que sabe que al llegar la aurora, morirá la noche y morirá con él. Corazón cansado, corazón herido, que por más que busque no tendrá su nido. Corazón que gime porque se ha perdido, lejos de su lado, lejos de su piel. Aprendí a creerle y a decirle mía, y a llenar sus noches y a vivir sus días, y a leerle versos de poetas nuevos, y a explicarle cosas simples del amor. Le conté que el mundo con los dos moría, porque todo el mundo era de los dos, pero como se ha marchado, nunca lo creyó. Corazón que late, corazón que llora, corazón que sufre, corazón que implora, corazón que sabe que al llegar la aurora, morirá la noche y morirá con él. Corazón cansado, corazón herido, que por más que busque no tendrá su nido. Corazón que gime porque se ha perdido, lejos de su lado, lejos de su piel. Al final, amigo corazón, para qué sirve recordar, si no puedo lograr, que vuelva a mí. Al final, amigo corazón, quedamos solos. Es mejor, mejor para los dos, morir así. Corazón, cariño, 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 car ¿A dónde va, a dónde va el amor cuando se deja de amar? ¿A dónde va, a dónde va? Quiero saber el amor cuando se deja de creer. ¿Para qué amar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué luchar por un amor? Por un amor, por un amor que mañana no estará. ¿Para qué amar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué luchar por un amor? Por un amor, por un amor que mañana no estará. ¿A dónde va, a dónde va el amor cuando se deja de amar? ¿A dónde va, a dónde va? Quiero saber el amor cuando se deja de creer. ¿Para qué amar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué luchar por un amor? Por un amor, por un amor, por un amor que mañana no estará. ¿Para qué amar? ¿Para qué amar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué luchar por un amor? Por un amor, por un amor, por un amor que mañana no estará. ¿Para qué amar? 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 Detrás de la puerta yo encontré su rostro. Quizás fue en noviembre, quizás fue en agosto. Detrás de la puerta yo encontré unos ojos que de la ternura eran los despojos. Yo crucé la puerta como cruza el viento, con mi salvajismo vuelto sentimiento. Yo crucé la puerta buscando destinos, me dio su camino. Y le di mi fe. Detrás de la puerta me trajo sus cosas. Sus fotografías, sus marchitas rosas. Detrás de la puerta me dijo te quiero. Y en las madrugadas me aprendió a querer. Detrás de la puerta se archivó el cariño. Toda la alegría dio paso al delirio. Las incomprensiones fueron las razones de mil discusiones. Y eso, eso fue el amor. Detrás de la puerta, paredes vacías, solo una mirada. La mirada mía, espejo vacío de amores ausentes, devuelve mi rostro penante y presente. Detrás de la puerta, mi boca apretada, mis manos secas, mi piel agrietada. Detrás de la puerta se escucha el silencio. Detrás de la puerta ya no queda nada. Detrás de la puerta, mi boca apretada. Dando calor a tu cuerpo. Voy a soñarte esta noche. Pero a soñarte despierto. Voy a dormir esta noche entre el calor de mis brazos. Voy a pedirle a la noche que se detenga en su paso. Voy a pedirle a la noche que quede en ti detenida para que duermas conmigo hasta el final de la vida. Y voy a besarte dormida como nunca te he besado. Voy a pedirle a la noche que quede en ti detenida. Voy a pedirle a la noche que quede en ti detenida. Voy a pedirle a la noche que quede en ti detenida para que duermas conmigo hasta el final de la vida. Es que yo voy a besarte dormida como nunca te he besado. Voy a pedirle a la noche que quede en ti detenida para que duermas conmigo hasta el final de la noche. Voy a pedirle a la noche que quede en ti detenida para que duermas conmigo hasta el final de la noche. Voy a pedirle a la noche que quede en ti detenida para que duermas conmigo hasta el final de la noche. Y ojos color marrón mida siempre de frente con mucha decisión. Con decisión. Y frente a las mujeres pierde su timidez. Sonríe dulcemente pero con altivez. Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón. De todas las mujeres que sueñan con su amor. Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón. De todas las mujeres que sueñan con su amor. Cuando tiene una chica él sabe conseguir todo lo que pretende con solo sonreír. Con sonreír. Con sonreír. Siempre las mira fijo con ojos de pasión. Y ama con tanta fuerza que parece un ciclo. ¡Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón! De todas las mujeres que sueñan con su amor. Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón. De todas las mujeres que sueñan con su amor. ¡Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón! De todas las mujeres que sueñan con su amor. ¡Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón! De todas las mujeres que sueñan con su amor. Con sonreír. ¡Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón! ¡Ese es mi amigo en Puma, dueño del corazón! ¿Dónde vas los domingos que no tienes hoy? ¿Dónde vas cuando quieres hallar un amor? ¿Dónde vas cuando quieres contar tu pesar? ¿Dónde vas si no tienes con quien conversar? Tendrás mil penas para desterrar Tendrás la angustia de tu soledad Verás el mundo con su incomprensión Más todo se olvida si hay amor ¿Dónde vas si no esperas a ningún querer? ¿Dónde vas si no sabes qué tienes que hacer? ¿A dónde vas si te cansas de tanto sufrir? ¿Dónde vas si no sabes qué rumbo? Tendrás mil penas para desterrar Tendrás la angustia de tu soledad Verás el mundo con su incomprensión Más todo se olvida si hay amor Más todo se olvida si hay amor ¿Dónde vas? Tendrás mil penas para desterrar Tendrás mil penas para desterrar Tendrás la angustia de tu soledad Tendrás mil penas para desterrar Verás el mundo con su incomprensión Más todo se olvida si hay amor ¿Dónde vas los domingos que no tienes sol? ¿Dónde vas cuando quieres hallar un amor? ¿Dónde vas cuando quieres contar tu pesar? ¿Dónde vas si no tienes buen tiempo? ¿Dónde vas cuando quieres hallar un amor? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Vengo a robarte el corazón? ¿Quién es? Vengo a traerte una ilusión Soy el que en el tiempo de la vieja ensoñación Perdió amor de verdad Soy el que recuerda ser que vuelve junto a ti Y trae felicidad ¿Quién es? ¿Quién es? Vengo a robarte el corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Vengo a traerte una ilusión Soy el que en el tiempo de la vieja ensoñación Te dio amor de verdad Soy el que recuerda ser que vuelve junto a ti Y trae felicidad Soy el que en el tiempo de la vieja ensoñación Te dio amor de verdad Soy el que recuerda ser que vuelve junto a ti Y trae felicidad ¿Quién es? ¿Quién es? Vengo a robarte el corazón Hoy soy feliz porque tu amor ha vuelto a mí A rescatarme de mis penas Y soy feliz porque al tenerte junto a mí Ha terminado esta condena Y volverán, 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 volverán los días En que yo sonreía Porque tú eras mía Y el mundo de los dos El mundo es nuestro nuevamente como ayer Y vamos juntos a gozarlo Voy a vivir con alegría y nueva fe Si tú me ayudas a lograrlo Y volverán, 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 volverán los días En que yo sonreía Porque tú eras mía Y el mundo de los dos Voy a olvidar el sufrimiento que viví Cuando te fuiste de mi lado De nada sirve recordar aquel dolor Fue por la parte del pasado Y volverán, 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 volverán los días Y medirán, volverán, 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 volverán los días Y volverán, 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 volverán a volverán Voy a olvidar el sufrimiento que viví Cuando te fuiste de mi lado De nada sirve recordar aquel dolor O el cuerpo a parte del pasado Y hoy soy feliz porque tu amor ha vuelto a mí A rescatarme de mis penas Y soy feliz porque al tenerte junto a mí Ha terminado esta condena Y volverán, 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 volverán los días En que yo sonreía porque tú eras mía Y el mundo de los dos El mundo es nuestro nuevamente como ayer Y vamos juntos a gozarlo Voy a vivir con alegría nueva ¿Y por qué este amor ya no se puede sostener? ¿Y por qué se acumula tanto hastío aquí en mi ser? ¿Y por qué se ha pasado entre los dos? Dime por qué La ternura se esfumó ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En tus ojos y ya no brilla el mismo sol ¿Y por qué? Al besarte yo recibo tu calor ¿Y por qué? Te desgastas en fingir si no hay razón ¿Para qué vivir así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Este amor, este amor no parece del ayer Y este amor no podrá renacer ¿Y por qué? Te desgastas en fingir si no hay razón ¿Para qué vivir así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pretendo conocerte en esta noche un poco más Tu nombre no despierta mi interés Pues no es muy importante en el amor Prefiero conocer a una mujer Quizá te llamarás Rocío, Alba o Soledad Quizá tengas un nombre muy vulgar Prefiero bautizarte con mi amor Voy a llamarte mía y nada más Voy a vivir contigo esta pasión Para poder hallar la inspiración Para poder de un golpe definir Todo este amor Y esta locura que yo vivo junto a ti Te puedo definir de mil maneras De una vez Con solo una mirada única Pero tu nombre llevo aquí en la piel Y dice que tu nombre es amor Y dice que tu nombre es amor Voy a vivir contigo esta pasión Para poder hallar la inspiración Para poder de un golpe definir Para poder de un golpe definir Todo este amor Y esta locura que yo vivo junto a ti Te puedo definir de mil maneras De una vez Con solo una caricia Mi calor Te puedo definir de mil maneras Pero tu nombre llevo aquí en la piel Y dice que tu nombre es amor Te llamas amor Te llamas amor Amén 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 Amén